Ya está. Vale, venga, pues mi yesker, dice. Bueno, pues la verdad es que, bueno, en primer lugar decir que para nosotros es un placer estar aquí en Ermoa compartiendo nuestra experiencia de cambio en el contexto de esta semana de desarrollo local. La verdad es que de lo que llevo escuchando a la mañana me he sentido bastante identificado en el sentido de que lo que nos pasa a las organizaciones pues es casi siempre lo mismo. Y acabamos de escuchar a Alberto que nos habla desde México de una empresa privada que en principio parece que no tendría nada que ver con una entidad local y sin embargo muchas de las cuestiones de las que estaba hablando pues son también compartidas. Y ahora nosotros, yo voy a contar cuál ha sido el proceso de transformación en nuestra organización y qué cosas hemos vivido a lo largo de más de 30 años de historia y también, bueno, con el Ayuntamiento de Ermoa nos podemos sentir muy identificados porque hemos vivido en paralelo el desarrollo pero con esta empresa que no teníamos especial relación pues mantenemos muchísimos puntos en común porque en definitiva casi todas las organizaciones tenemos la vocación de hacer las cosas bien y cada día mejor, ¿no? Entonces, más o menos partiendo de esa base pues hemos ido desarrollando cada uno nuestra historia. El caso es que aquí en la comunidad autónoma vasca se da una circunstancia que es que existe la tasa de paro más baja de personas con discapacidad de todo el Estado español y la tasa de actividad más alta. Entonces, cuando vemos este tipo de estadísticas comparadas con el resto del Estado pues hay gente que lo ve desde fuera y piensa que esto ha sido como una especie de milagro y sin embargo hay que tomar en consideración que ha habido cosas que se... O sea, ha habido cambios que se han producido en la sociedad donde estamos, en este caso en Vizcaya que son los que han contribuido a que esto hoy sea una realidad. Es como cuando tú vienes aquí, ves Izerra Center, te cuentan que hay fibra óptica y dices, bueno, ¿esto qué ha sido? ¿como un champiñón? No, habrá habido un proceso muy pensado, muy detallado, muy planificado para que al final suceda algo que es lo que hoy vemos donde estamos. El caso es que nosotros nos dedicamos a generar oportunidades laborales para las personas con discapacidad ¿Y qué hacemos? Utilizamos, digamos, los negocios o la prestación de los servicios como una excusa o como una herramienta al servicio de ese fin que tiene la organización. Estamos muy distribuidos por Vizcaya con un criterio de distribución comarcal para estar allí donde la necesidad existe y actualmente pues somos una organización bueno, pues de un tamaño bastante majo. Estamos 3.000 personas en la organización 2.700 de las cuales tienen una discapacidad y dentro de las personas con discapacidad mayoritariamente con discapacidad intelectual. Esto para nosotros es muy importante resaltarlo para que os hagáis una idea, pues no sé, cuando se habla de que el empleo de las personas sin grandes niveles de cualificación está en riesgo, pues imaginaros en qué riesgo estará el de aquellas personas que no tienen ni el graduado escolar, no tienen carnet de conducir y ni se les espera. No, porque ya tienen muchísimas capacidades, pero también tienen muchas limitaciones y con esas digamos que vamos a trabajar. Entonces, partiendo de ese escenario, pues llevamos más de 30 años trabajando en Vizcaya y para que os hagáis una idea, pues el año pasado vendimos 58 millones de euros y en su mayor parte al sector privado y en menor medida un 15% al sector público. Y eso representó el 80% de nuestro volumen global de ingresos porque luego tenemos una parte que digamos que son subvenciones por generar empleo para personas con discapacidad. Y en los últimos seis años hemos generado 500 nuevos puestos de trabajo para personas con discapacidad. Bueno, se me ha ocurrido ponerlo de los seis últimos años para hacerlo coincidir con un periodo en el que parece que la tónica no ha sido la de generar empleo, sino vivir la situación que todos y todas conocéis de sobra. El caso es que cuando antes hablaba Alberto de un camino hacia la excelencia y que hacer las cosas cada día mejor, bueno, pues en ese camino nosotros también estamos. No veo diferencias entre ser una organización no lucrativa, ser una empresa y ser una entidad local. No veo muchas diferencias. Lo único que nos une es esa vocación de querer hacer las cosas cada día un poquito mejor. ¿Qué sucede? Que verdaderamente las cosas están cambiando. Es verdad que además están cambiando a una velocidad muy alta. Pues fíjate, algunos de los que estáis aquí habréis oído esto. Nosotros en nuestro, yo llevo 21 años en Lantegui, pero los que conocéis Lantegui desde hace más tiempo o tenéis algún familiar o alguna persona trabajando, pues hemos pasado de las personas querían trabajar donde fuera, las familias decían que pagarían porque su hijo estuviera, bueno, eso lo he escuchado yo y solo llevo 21 años en la, en la, el modelo estaba centrado en las organizaciones y estábamos pensando en la supervivencia, los clientes querían calidad, servicio, precio y la sociedad nos dejaba, nos dejaba hacer porque íbamos, como íbamos por delante de lo que la sociedad planteaba. Bueno, ahora eso ha cambiado, las personas quieren trabajar a la carta, las familias quieren que su hijo o hija se desarrolle, el modelo ya está más centrado en las personas y su calidad de vida, los clientes necesitan soluciones y que le aportes valor, si no le aportas valor, pues olvídate de todo y la sociedad va hacia un modelo de corresponsabilidad y transparencia, de manera que, bueno, pues digamos que esa es la situación que vivimos ahora, pero el futuro, el futuro, dicen, no habrá trabajo para todos, las familias quieren, o sea, que su hijo o hija sean cada vez más felices desarrollando, haciendo lo que quieren, el modelo ya es de inclusión comunitaria y participación, en ese sentido Hermua, bueno, pues eso, Hermua supuso un cambio en Vizcaya, porque todas las generaciones de chavales y chavalas que han ido a la escuela pública en Hermua, desde hace 30 años han visto con total naturalidad como personas con discapacidad intelectual limpiaban los espacios donde ellos estaban estudiando, luego la percepción social que tiene la ciudadanía de Hermua es muy diferente, creedme, muy diferente a la que puede tener la ciudadanía de Viloa, por decir algo, y eso va a ir a más. Los clientes no sabemos si nos necesitarán, porque está todo, si un día está todo automatizado, si el cliente te dice que vayas a México acompañándole y no sé qué, pues igual nosotros no tenemos ni siquiera futuro, porque somos una organización que no es que no nos vayamos a deslocalizar, es que no podemos deslocalizarnos, porque nuestra gente, o sea, la gente para la que trabajamos sigue aquí. Y la sociedad, pues cada vez hay unas exigencias sociales mayores, antes cuando no había infraestructuras, lo que querían, pues a veces se quiere infraestructuras, pero ya cuando están las infraestructuras, hoy por ejemplo ya empezamos a decir que aquí hace calor y allí fuera frío, bueno, ese tipo de cosas que, bueno, a la que también nos tenemos que, o sea, nos tenemos que acostumbrar. Entonces, hay que tener muy claro quiénes son tus grupos de interés, o sea, quiénes son aquellas, no sé, personas, organizaciones, lo que está a tu alrededor, a la que le importa lo que cada organización haga, y esto ha hablado antes Alberto de los grupos de interés de ellos, el ayuntamiento tiene claro cuáles son los grupos de interés de un municipio, en ese sentido no veo grandes diferencias entre las organizaciones. Pero sí que es verdad que si tú tienes claro esto como organización, es muy fácil que eso te ayude a cambiar, porque claro, si te estás, como decía antes Nietzsche, si te estás mirando al ombligo de manera permanente, no eres capaz de pensar a ver qué es lo que está pidiendo, o sea, qué es lo que aquel está esperando de mí. O sea, si, ¿no? En todas las organizaciones a veces nos pasa que nos ponemos a mirar al ombligo y no nos damos cuenta que, oye, si en realidad nosotros estamos para servir a otros, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cosas a mí me parece interesante que si tienes tú esto claro como organización es mucho más fácil impulsar un proceso de cambio o de transformación. Claro, nosotros en realidad no hemos dejado de cambiar, porque nosotros el primer taller de la Anteguibatuac es de 1971, se llamaba Taller de Señoritas de la Asociación Vizcaína, pero subnormales. Fíjate tú, fíjate tú. Bueno, era el año 1971. En aquel entonces fue una auténtica revolución. ¿Por qué se llamaba de Señoritas? Porque en 1969 la obra social de la entonces Caja Doros Vizcaína había abierto un centro en el que sólo podían entrar chicos. Entonces las familias se organizaron para decir, ¿qué pasa? ¿No tienen derecho las mujeres con discapacidad intelectual a trabajar? Y montaron ese taller y le llamaron Taller de Señoritas. O sea, quiero decir que ahora se habla mucho, pues no sé, de innovación social, de no sé qué. Nosotros solemos decir que nosotros innovamos poco porque llevamos 40 años haciendo lo mismo. ¿Qué sucede? Que de manera permanente, de manera permanente, la propia realidad de donde estamos nosotros, o sea, la propia realidad social, empresarial, económica, etcétera, etcétera, de Vizcaya ha cambiado en este último periodo. Y nosotros lo que hemos ido ha sido ir, digamos, adaptándonos a ese proceso y, pues por ejemplo, en esa temporada, pues llegamos a duplicar el tamaño. O sea, pasamos de estar mil personas a estar dos mil personas en la organización. Luego ha venido la crisis y el futuro, pues eso, futuros, como le he llamado, futuros emergentes. O sea, vamos, que no tenemos ni idea de hacia dónde, o sea, de qué es lo que va a pasar en el futuro. Si tenemos claro hacia dónde, hacia dónde vamos, ¿no? El caso es que yo creo que las organizaciones solo, solo, solo crecen y cambian. Si dejan de crecer o dejan de cambiar, empiezan a morir. Entonces, eso es como una máxima que, por lo menos en nuestra experiencia, pues ha sido permanente. Entonces, claro, eso te va llevando a ir adaptándote y cambiando a las necesidades del territorio donde estás. Entonces, este Darwin decía que no sobrevivían las especies ni más fuertes ni las más inteligentes, sino aquellas que mejor se adaptaban al cambio. Y esto sí que, como organización, nos lo hemos tomado al pie de la letra. Es decir, hemos ido adaptándonos a los nuevos escenarios, a las nuevas realidades en las que nosotros estábamos inmersos. Claro, a nosotros nos pasa que entendemos todo de nuestro negocio, y nuestro negocio es la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Pero, claro, desde los clientes, pues entendemos un poquito, un poquito. Entonces, de cada uno de esos sectores para los que trabajamos, pues lo que podemos hacer es, colaborando con cada uno de nuestros clientes o atendiendo a sus necesidades o tal, pues eso nos ha permitido, digamos, ir haciendo cosas. Pero, claro, adaptarse no significa renunciar a nuestras señas de identidad. Fíjate, Alberto decía, es muy importante lo que éramos, o sea, lo que hemos sido, lo que IDES ha sido. Bueno, pues en todas las organizaciones, en Ermoa, como municipio, o sea, en Ermoa no puedo olvidar ni su historia, ni de dónde viene, ni de qué cosas han pasado para estar hoy donde está. Eso es muy importante, es casi lo más importante para no perder tu seña de identidad a la vez que estás haciendo un proceso de transformación y adaptación. De manera que, fijaros que al final, nosotros en el año 2015, hemos acabado el año 2015 con un proceso de diversificación muy amplio, muy amplio. Nosotros estamos en un 60% industrial y un 40% servicios. Hace 30 años Vizcaya era prácticamente industrial. Nosotros hace 30 años éramos 100% industrial. ¿Qué hemos hecho? Hemos ido adaptándonos, adaptándonos a la realidad cambiante que había en Vizcaya. ¿Por qué estamos nosotros, no sé, en turismo y hostelería? Porque hace 30 años no había turistas y hoy hay turistas. Y hace 30 años el turismo no generaba empleo en la comunidad autónoma y hoy sí que lo genera. Y resulta que el que genera hoy, el colectivo de personas con discapacidad, está subrepresentado en ese nicho, en ese espacio de oportunidad laboral. Pues entonces, lo único que hemos hecho ha sido tratar de adaptarnos a la realidad donde estábamos viviendo, que era la realidad vizcayna. Y así con todas aquellas cuestiones donde hemos visto un espacio de oportunidad para las personas con discapacidad. En el ámbito industrial, todo el discurso de Alberto, pues a nosotros nos suena a tope, pues porque en el ámbito industrial hemos tenido que desarrollar una serie de capacidades en forma de tecnologías que aplicar a diferentes sectores. Hemos tenido la suerte de tener clientes ultra exigentes, lo cual nos ha ayudado a desarrollar, no sé, a desarrollar conocimiento, a desarrollar nuevas habilidades, nuevas habilidades, bueno, y eso es bueno, lo mismo que para, pero esto es lo mismo que para, o sea, como un pueblo, o sea, se acomode, o sea, si no tiene la cullu del vecino y vecina que cada vez le pide más y le exige más, pues una organización se acomodaría, se quedaría tranquila y bueno, y empezar a quedarse tranquilo en un mundo como el nuestro es empezar a morir. Y bueno, y en la parte de servicios, pues lo mismo, hemos empezado, digamos, de los sectores tradicionales, como son la limpieza y la jardinería, cuando digo tradicionales es en los que tenemos una experiencia ya de más de 25 años, a otros sectores en los que, como decía, pues antes no teníamos presencia y ahora la tenemos, ¿por qué? Porque antes esos sectores ni siquiera existían ni generaban empleo y ahora lo están haciendo. También con clientes, pues muy, muy, muy relevantes. En concreto, pues fíjate, en limpieza, pues Hermua es un cliente, un generador de oportunidades laborales para personas con discapacidad muy relevante en Vizcaya y muy pionero en su día a la hora de ver, fíjate, hoy se habla de cláusulas sociales y de mercados reservados y Hermua se adelantó a su tiempo al pensar que a través de la contratación pública se podía generar empleo para colectivos desfavorecidos. Eso hace 25 años era como hablar chino y sin embargo aquí en Hermua ese lenguaje ya se estaba hablando. Bueno, el caso es que tenemos cada, el ACU-US, el ACU-US viene en forma de nuevas personas que se dirigen a nosotros por primera vez. El año pasado 674 personas con discapacidad que te piden una oportunidad laboral. Y como decía, además, con especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo dentro del colectivo de personas con discapacidad, que son, como son las personas con discapacidad intelectual, más de la mitad. Claro, al final nosotros procuramos dar una gama de oportunidades muy amplia, pero siempre, siempre con la vista puesta en que hay que seguir adaptándose, porque como decía, como dicen los anuncios estos de, dicen, rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidades futuras. Bueno, pues esto es lo mismo. Cuando hemos llegado hasta aquí será por algo, habremos hecho las cosas bien, pero eso no significa que tengamos garantizado el poder seguir haciendo las cosas bien. Vocación tenemos, pero hay que transformarse, transformarse en el sentido de cambiar, adaptar tu organización, adaptarte tú para responder a esos nuevos retos y necesidades. El caso es que esto es, bueno, esto es un ejemplo de cómo, pues nosotros, o sea, no tenemos problema en cambiar la organización, o sea, porque nosotros hemos hecho cambios organizativos 200, o sea, porque desde que empezamos hasta hoy, o sea, lo que en realidad estamos es en un proceso de cambio permanente, que tiene una lógica que tiene que ver con la adaptación a las nuevas necesidades que van emergiendo, y bueno, ya si eres capaz de ver las que van a venir, bueno, pues ya eres capitán general, pero quiero decir que el proceso de cómo te organizes o cómo transformes la organización, casi digamos que es la consecuencia natural de tratar de adaptarte a los nuevos requerimientos. O sea, no, a veces, cuando hay muchos miedos a los cambios de tipo organizativo o de transformación de una organización, lo que subyace es algo tan humano como de lo mío, ¿qué? Pero si te abstrayeras un poco y pensaras, oye, no, aquel que necesita y a ver cómo me organizo para, igual me tengo que organizar de manera diferente para responder a cosas diferentes y tal, pues el proceso de transformación se vive, creo, de una manera como más, o sea, como más natural, ¿no? Por lo menos esas, a ver, si, eso, aquí estamos resumiendo mucho, luego con esfuerzo, con problemas, con equivocaciones, meteduras de pata, aprendizaje de errores, bueno, con toda esa coctelera de sangre, sudor y lágrimas que resumía Alberto, pero la verdad es que como parte imprescindible de un proceso de avance y de cambio en cualquier organización. De manera que al final, si tú tienes muy clara cuál es tu estrategia, quiénes son tus clientes, qué te piden las personas, la sociedad y tal, pues es como bastante sencillo el sabiendo hacia dónde vas, pues ir, digamos, adaptándote en el camino, ¿no? Y claro, esa manera de adaptarnos, pues es permanente, pues porque ahora trabajamos con todos aquellos emprendedores que quieran generar un nuevo negocio y a nosotros nos interesa hablar con ellos para que ya desde ese proceso de la fase de creación estén pensando que pueden acabar generando empleo para personas con discapacidad, estamos muy preocupados por la formación en nuevas tecnologías al colectivo de personas con discapacidad, lo de la innovación es algo que es inherente a la manera de abordar los procesos, todo el tema de la brecha digital, o sea, quiero decir que siempre son retos que de manera permanente te van llevando a la necesidad de organizar las cosas de otra manera, si no hubiera una demanda de alfabetización digital por parte de personas con discapacidad intelectual, no se nos habría ocurrido cómo llegar a un acuerdo con la red de KZ Agúneas para que las personas con discapacidad se alfabetizaran en el mismo lugar donde se alfabetiza mi abuela, o sea, entonces al final es como un proceso que es permanente y yo qué sé, pues el año pasado, pues ahora resulta que se exigen certificados de profesionalidad, bueno, pues ahora las personas con discapacidad intelectual que no saben ni leer ni escribir, habrá que pensar en cómo hacemos para facilitar que esas personas tampoco se queden fuera de un sistema de reconocimiento de la profesionalidad, bueno, el caso es que es todo como de manera permanente, no sé si me cogéis esa idea, envejecimiento activo de personas con discapacidad, o sea, pues si hace 25 años estábamos todos hechos unos chavales y ahora, pues no, vamos envejeciendo y entonces tenemos que pensar en nuevas soluciones, nuevos dispositivos, nuevos apoyos, bueno, pues al final es siempre lo mismo, va cambiando la cosa y nosotros como organización nos tenemos que ir adecuando y adaptando a esa nueva realidad. Es verdad que cada vez que iniciamos un nuevo viaje pensamos, ¿no?, que vamos directos al futuro y que a veces es verdad que es muy complicado o da pereza o se producen resistencias al cambio y tal, nosotros solemos decir, bueno, como dice no sé qué filósofo, que por muy largo que sea el camino, bueno, ostras, lo primero dar el primer paso, ¿no?, entonces, bueno, pues eso es verdad que en nuestra organización es algo que es inherente a la propia, no sé, a la propia filosofía de atención que tenemos, pero que yo creo, y eso es lo que quería hoy aquí con vosotros y vosotras, pues compartir esa experiencia porque creo que hay muchísimos puntos en común con independencia de la naturaleza de las organizaciones que estamos involucradas en este camino de la transformación organizacional. O sea que, nada, muchas gracias y... Gracias. 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 Gracias.